¡Buenas! Hoy vengo a hablaros de mi trayectoria como otaku. ¿Qué es un otaku? Para abreviar, un otaku en Japón es una persona fanática a un tema en concreto. Véase series, cómics, cantantes o de todo un poco. En realidad es un insulto. Digamos que... ¿Cómo llamarle a uno más que friki? Un... obseso. Pero claro, si uno se siente orgulloso, otaku deja de ser un insulto. Creo... no. Me atrevo a decir que nadie en mi ciudad sabe ni la cuarta parte de lo que he hecho. Pero para eso está la pieza de hoy. Vamos despejando dudas. Antes de nada comentar que, por petición de mi jefe, no puedo mencionar o nombrar las dos empresas en las que estoy trabajando. Sus motivos son del todo respetables y no nos hacen falta. Va, venga, que empiezo. Situense en noviembre del 2004. Voy a mi primer gran salón del manga de Barcelona. Con mi mejor amiga de entonces, quedo con la mejor amiga de la infancia de mi novia, que posteriormente se convertiría en mi novia, y su mejor amiga, que ahora es mi mejor amiga. Jaja, fue una época de telenovela. ¿De qué estábamos hablando? Ah, vale. Mi primer pinito fue ir. Luego ir disfrazado. Y el tercero, estar medio sábado, más o menos, con Marta y Lidia de las Charmes. Son las cantantes de, por ejemplo, el cierre de Hantaro. Nos hicimos unas cuantas fotos y me firmaron en el disco. ¡Qué monas! En el 2005 me dejó mi primera novia formal, y quien ya me conoce sabe la historia. No taku time this year. Marzo de 2006. Voy a mi primer concierto de J-pop. Allí me encontraría con Hironobu Karyama, el cantante de Dragon Ball Z, Yoko Ishida y Yumi Yuka. Mis amigas y yo estábamos esperando como locos a escondidas, detrás del backstage, esperando a que salgan. Y fueron tan simpáticos que no solamente nos firmaron. También se hicieron unas fotos con nosotros. Junio de 2006. Consigo una foto y un autógrafo de Nobuhiro Okaseko, el director de animación y diseñador de los personajes de campeones. ¿Qué hace Japón luchando contra el Granada? Finales de octubre de 2006. Consigo un grupo muy majo de amigos en un foro llamado AnimangaWeb. Tenemos un stand, planeamos sacar una revista. Mira las revistas. Estas son las que no se han vendido. Y luego están las que... Las que no se han vendido. Yo escribí un artículo en el último número. Internet ya se encargó de quitarnos la del medio. Qué pena. Marzo de 2007. ¡Trabajo en un stand! La mejor persona que he conocido en mi vida, Tonino, me mete en la editorial Banzai Comics. Por la revista anteriormente mencionada, nos dan el premio al mejor medio de comunicación. Mi amigo Julio me presenta a la directora de Yetix. Ahora se llama Disney, así que no sé si será la misma, Susana Martínez. Bueno, da igual. Me hizo una foto con ella y con Mimi, la concursante otaku de Gran Hermano. ¡Pero esto es por mi madre! A partir de aquí no te sé decir muy bien los meses. Pero seguimos en 2007. Trabajo de prácticas en la empresa Cineacia de Barcelona. Mis primeros cuatro meses viviendo en una ciudad. Vestida de luces, de espuma de mar, de amores y cruces. Soy el diseñador de la publicidad del manga Supergol. La copia barata de campeones. Pero estaba muy guapa. Estoy aquí, pero creo que se ve a la inversa. Pero es que ahora viene el mejor. ¡Tachán! A partir de entonces soy el corrector ortográfico y gramatical, además de formar parte de la dirección editorial. ¡Qué grande queda esto! Mi nombre aquí, mi nombre aquí. También corregí un manga hentai. Las Hermanas Tetona o Snowberry. Os invito a todos a que busquéis la sinosis de este manga hentai. Y ya vosotros debatís por qué cambié el nombre de los personajes. Yo soy Pizuke. Lo dejo ahí. Llegó el 2008. Mi primer viaje a Japón. ¡Waah! El sueño de todo otaku hecho realidad. Además es que fuimos al Comiket, el salón del manga de Tokio. Cosplayados, obviamente. Lleva de Zoro de One Piece. ¡Empiezan los viajes buenos, bonitos y baratos! En 2010, mi actor de doblaje favorito, Jaime Roca, me hizo el spot de Vena Japón. Creo oficialmente la Asociación Juvenil de Viajeros con Destino a Japón, con la que hago o hacía, porque ahora mismo estoy en un pequeño gran break, jornadas o jornadillas, como se las conoce aquí en Ceuta, de ocio y cultura japonesa. Y en 2011 cumplí mi último sueño como otaku. Llevar a Ceuta al salón del manga. Mi actriz de doblaje favorita, Cristina Hernández, me manda el mensaje. Estoy sufriendo como un hijo de puta en una ruptura. Y... Reconozco que no lo estoy llevando nada, 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 nada. Total, que otro año que se va a la mierda. No taku time this year. Que nos deparará el 2013. Espero no haberos aburrido con mi currículum friki. Manita arriba si te ha gustado. Oh, ¿para qué engañarnos? Por amistad. Manita abajo si te gusta Justin Bieber. Y suscríbete si te gusta lo que hago o lo que digo. ¡Nos vemos ya!